El faraón mexican nightclub te espera este viernes con el mejor ambiente Damas entran gratis, 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 toda la noche Caballeros 5 dólares, seguimos con los especiales cubetazos a 15 dólares hasta las 11 Y las botellas de licor, 100 hasta las 11 También tenemos bucas y cerramos hasta las 5 de la mañana Además, lindas chicas para bailar, 100% un perrón para toda la raza Y el 10 sábado 21, no te pierdas la gran pelea de box entre el Canelo vs Cotto Precios populares Lo podrás ver en pantalla gigante HD con sonido digital Cubetas 15 hasta las 11 y botellas de licor 100 hasta las 11 En las mezclas para ponerte a bailar con su música DJ Hugo Estamos ubicados en la 2425 Ten Avenue y Florida Mango Atrás del restaurante Flanagan's Para más info, llamar al 561-531-0798 El Faraón Mexican Night Club Un lugar hecho pensando en ti Te esperamos Faraón Night Club El Faraón Mexican Night Club El Faraón Mexican Night Club El Faraón Mexican Night Club Te espera Este viernes con el mejor ambiente Damas entran gratis, 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 toda la noche Caballeros 5 dólares Seguimos con los especiales Cubetazos a 15 dólares hasta las 11 Y las botellas de licor 100 hasta las 11 También tenemos bucas Y cerramos hasta las 5 de la mañana Además, lindas chicas para bailar 100% perrón para toda la raza Y el 10 sábado 21, no te pierdas la gran pelea de box entre el Canelo vs Cotto Precios populares Lo podrás ver en pantalla gigante HD Con sonido digital Cubetas 15 hasta las 11 Y botellas de licor 100 hasta las 11 En las mezclas para ponerte a bailar con su música DJ Hugo Estamos ubicados en la 2425 Ten Avenue Y Florida Mango Atrás del restaurante Flanningens Para más info Llamar al 561-531-0798 El Faraón Mexican Night Club Un lugar hecho pensando en ti Te esperamos Faraón Night Club